Hola, bienvenidos a Magios Iniciative. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. Hoy tenemos un pequeño unboxing de la web de Doctor Strange. Bien, pues vamos a empezar este pequeño unboxing. ¿Qué tal si vamos abriendo esta de aquí? Por acá. Esta es una caja que nos llegó de BBTS. Vamos a ver qué es traje. Bueno, aquí ya está abierto. Vamos por el pequeño. Este de aquí nos llegó de... Es una figura de Star Wars. Esta figura es mía. Un Yoda. Ganó una subasta que hizo nuestro amigo Beto Mejía. Ahí en un grupo de Star Wars. Dejamos esta cajita ya por aquí. Y bueno, aquí está la primera pieza. Un Yoda. Ahora vamos a ver lo que nos llegó de BBTS. Estas cajitas de BBTS siempre vienen bien protegidas. Viene aquí este... Una pequeña lista. Bueno, aunque vean, no vino la descripción. Viene bastante bien protegido. Mucho plástico de burbuja. Y aquí un set de Civil War de Marvel Legends. Que como muchos ya saben, seguramente va a llegar a los Walmarts. Este es para un amigo. Un roomie de donde vivía antes. Ahí se lo vamos a pasar. Yo creo que este le va a dar mucho gusto cuando se entere que van a salir ya en Walmart. A mí me interesa solamente Spider-Man. Estas dos pues ya las tengo. No sé, esperar en Walmart a que bajen de precio estos packs. Como pasó en el de Avengers. En el de paquete donde viene Bruce Banner. Y a ver pues, para conseguir este Spider-Man. Ahora aquí viene... Otro. Otra figura de Marvel. Otro personaje. Carnage, este es mío. Este lo vengo buscando ya de un buen rato. Miren, aquí está otra pieza. Llega un poquito doblada. No, está bien, está bien, está bien. Así es. The Alien. Entry Pack. Muy bonito. Vamos a ver. Y ahora, lo que prácticamente todos estábamos esperando. Vamos a hacer esto para allá a un lado. Estos los vamos a pasar para acá en un momento. Y se ven un poquito. Y aquí está. Figuras de 6 pulgadas de Marvel Legends. Doctor Strange. Ahorita en un momento las vamos sacando. Vamos a ver primero como acomodamos aquí. Para que se puedan seguir viendo en pantalla. Y más o menos. Entonces nos vamos a ir tapando. Entonces vamos a empezar. Abriendo esta. Y vamos a ver entonces. Qué trae. Vamos a ver así como van saliendo. Así es. Una figura que estaba en reventa. Bastante carita. Pues ya está aquí. Ahí está. Amora. Aquí tenemos a Iron Fist. Trae más intercambio. Les no había checado eso. Se ve bien. Se ve bien. Vamos por el siguiente. Lo estamos sacando así como bien acomodados. Este personaje sí desconozco. Creo que llegué a leer este. En algún número después de esto de Secret Wars 2. Ahí con un equipo de puras mujeres. Pero en realidad no conozco al personaje. Y aquí. Doctor Strange. Sí, pues este ya. Ya había salido. Aunque sin la capa. De hecho por aquí lo tengo. Vamos a ver. Rápido si lo alcanzo. Sí, aquí está. Efectivamente. Este vamos a poner por acá. Doctor Strange. Aquí. Otro Doctor Strange. Así es. Doctor Strange. De la peli. Vamos a ponerlo de este lado. Otro de la película de Doctor Strange. Carl Mordo. Vamos a ver. Otra figura de Doctor Strange. Así del cómic. Este también me parece que viene en el pack de la San Diego Comic Con. El de Doctor Strange precisamente. Y aquí tenemos otro. Doctor Strange. El astral. Pensé que se iba a ver un poco más. Digo, no se ve mal. Pero seguramente recuerdan al Doctor Strange. El astral. La variante del Marvel Universe. Este se ve bastante bien. Bueno, pues ahí está. Este fue un pequeño unboxing. De lo que nos llegó. de Big Bag Toy Store. BBTS para los cuates. Y bueno, pues esto es todo. Vamos ahorita a tratar de acomodarlas un poquito mejor para que ya nos podamos despedir. Esperamos que les haya gustado este video. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. No te pierdas los próximos reviews de estas figuras. Síguenos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Comparte, suscríbete y dale like.